bueno que señores continuamos poco a poquito complaciendo a todos ustedes dice para rosita de parte de ernesto que dice que la quiere hasta la m aunque no la ha visto dice bueno saluda con otro cabrón hasta la ramos brillando parte de la familia guerra y familia santos una familia vamos a bailar unos grandes temas señores poco a poquito estamos ya enviando todos sus saludos a través de que nos los traiga por escrito para que todo el mundo salga en el compacto de la grabación de esta noche que lo tendremos a la venta con un calendario regalo 2007 2008 aquí en este en esta cabina de sonido solo para el killer y sus tres mujeres que quieren tres chambasos en esta gran ocasión vamos a bailar al estilo de colombia vamos a agarrar pareja porque esto tiene sabor vámonos hasta colombia como dice salud especial para el chispa este chispa este chispa es un conjunto que acaban de llegar vamos a porcino siempre llaman la conga saludo para sanido botoque sanido sandujero patrillo angoso primero chispa 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 Es Sabón, vive la vida con mucha ansiedad, esta noche hasta la muerte, con creatividad, disfruten la música con felicidad, hoy es importante la vida en esta, con mucha humildad, siempre llamando a ti hasta la eternidad. Con gente de Ayento, en Tepec, esos traviesos locos, Barrio Sur 13, André, dice, Es Sabón, a Micho, Giovanni, David, para Manuel, Pedro y Juan, ese chino, Kiki Gris, para Osmer, Alejandro y Pablo, lo dice el Chaco, el Chaco y Anita, para Karen, el Tyson, traviesos locos, siempre Yambao, Yambao. Aquí Yambao, recibe un saludo, dice, de coraza, para hacer bailar a tanta juventud sonidera, esta noche, a toda la juventud mexicana, Barrio Norte, y la organización, que impulsó el movimiento sonidero, la gente de Juan Calco, ese bombón, Siboney, para Monseñor, 100%, Yambao. Ahí está la gente, sensación Colombia, Rico, se llama caiteando para gozar, esa noche, Es Sabón, Ritmo, Rico, sonido monre, ese hombre siente la gente, sensación monre, André, André, Es Sabón, Saludos para todos los hermanos, hermanos Vargas, Es Sabón, Ritmo, 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 Ritmo. Saludos para Marisol y Javier, Ana Samanta, 519, 1.500, André, Virgen Guadalpana, bendice a toda la raza, sanitaria mexicana, y los que se encuentran en la Unión Americana, Bredma, 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 Bredma. Felicin�ros, años 60, hoy se dan cita en esta gran ocasión.